Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enrique. Les damos la bienvenida al programa Compartiendo la visión edición especial. De tantos programas que yo he realizado en el transcurso de este tiempo. Hoy me siento con una gratificación inmensa. Porque vamos a estar hablando del maestro de la palabra. El gran evangelista Luis Palau. Tenemos como invitado al hombre que personificó este gran ejemplo de lo que es ser un hijo de Dios. Él es Gaston Paul. Pero no antes vamos a tener una reseña de la vida de este hombre de Dios. Luis Palau. Luis Palau nació en Buenos Aires, Argentina. El 27 de noviembre de 1934. En una familia de clase media. Su padre falleció cuando él tenía ocho años de edad. Palau estudió en la escuela de San Albano de Lomas de Zamorra. En 1946 se acercó a un pequeño templo protestante donde se convirtió al evangelismo. Él deseaba convertirse en abogado para ayudar a las viudas como a su madre. Pero tuvo que empezar a trabajar a los 18 años. Fue un admirador del también evangelista Billy Graham. Cercano a Ronald Reagan. Cuyos pasos siguió. En 1957, él y otros amigos organizaron un programa de evangelismo en Carpas. Y un programa religioso evangélico en una radio porteña. El ministerio de Luis Palau emplea a 70 personas en su sede en Beaverton, Oregon. Y otras 25 en todo el mundo que incluyen oficinas en Buenos Aires, Argentina y Londres, Inglaterra. El jueves 18 de enero del 2018, Luis Palau compartió en Facebook que tenía cáncer del pulmón. A fines de noviembre del 2018, le dijo a un periodista del Beaverton Valley Times que su cáncer se había estabilizado por ahora. Gracias a Dios. Y ahora, después de esta breve reseña, vamos ahora vía Skype a Argentina donde se ubica el invitado de este programa, Gaston Pauls. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, muy bien. Encantado. Con mucha alegría por esta comunicación. Así que agradezco la posibilidad de hablar y de compartir la palabra y hablar un poco de la vida y de Luis Palau también. Gaston, ¿qué te acercó a la fe? Porque yo sé que has tomado un rol de una persona muy importante para nosotros, los evangélicos. Yo creo que seguramente a mí me acercó lo mismo que nos acerca a todos. La necesidad de encontrar la verdadera razón de esta vida. Este encontrarme con un vacío que no podía ser llenado de ninguna otra manera en este mundo, en esta vida. Y de encontrar que la única manera de llenar ese vacío es viviendo en Dios, dejando entrar a Dios a nuestro corazón. No hay otra manera. No hay una manera de tapar ese vacío que sentimos todos aquellos que creemos tener el control de todo. El único control, para mí, el único que decide con amor, además, nuestros caminos y nos presenta caminos de amor es Dios. Y esa infelicidad, esa insatisfacción y ese vacío me llevaron un día a sentir que solo podía ser llenado a través de Dios, de su palabra. Gaston, en el momento que te presentan el poder actuar y personificar a este bello pastor, que es Luis Palau, ¿qué te motivó aceptar este rol? Bueno, yo soy actor, como bien lo has dicho, y un actor dice aquellas palabras que están escritas en un guión. Cuando esas palabras que están escritas en un guión están escritas además en Dios y por Dios, o esas palabras están escritas por Dios, Dios se las dictó a Palau. Dios se las hizo decir a Palau. Y por ende, lo que yo estoy diciendo a través de una película que relata la vida de Luis Palau, que a su vez relata la palabra de Dios y nos lleva a la palabra de Dios, creo que para cualquier actor eso dignifica el trabajo. Le da la verdadera potencia y uno encuentra la verdadera razón de la actuación, que es representar y llevar un mensaje de esperanza y de amor al resto de los hombres y de las mujeres del mundo. Entonces, yo por eso me siento, es un inmenso honor para mí a través de la palabra de Luis Palau poder decir la palabra de Dios. La verdad es algo que nos motiva a todos. A mí en lo personal y me imagino a toda persona que nos ve y nos escucha, que conoce de la palabra de Dios, conoce de Luis Palau. Ahora, ¿es cierto que experimentaste un milagro en medio del rodaje de esta película? No tienes que contar. Sí, yo ahora me río, ¿no? Pero en el momento en el que yo estaba filmando la película fue desesperante. Yo tenía que filmar, los últimos tres días de rodaje de esta película se filmaron en Houston. Y yo tenía que decir, en tres jornadas, teníamos más o menos ocho escenas o diez escenas. Diez escenas donde yo tenía que predicar pasajes bíblicos. Uno no le puede cambiar, uno no puede improvisar un pasaje bíblico. El pasaje bíblico está escrito y uno tiene que respetarlo y decirlo tal cual es. Entonces yo tenía que decir más o menos treinta páginas y en un tono muy alto, porque yo estaba predicando supuestamente para mucha gente dentro de la película. Entonces tenía que hablar en un tono muy alto de voz, pero además, como habla Luis Palau. Luis Palau habla así. Tiene una forma muy particular de hablar. Entonces yo tenía que forzar la voz, hablar muy alto y repetir la escena muchas veces. El último día de rodaje, mi voz ya estaba agotada. Mi garganta estaba muy mal. Y yo empecé a hacer la escena. Era la última escena. Yo terminaba de filmar y se terminaba el rodaje. Y nos quedaba muy poco tiempo porque se estaba yendo la luz del sol. O sea, había que terminar o terminar. Y me dijeron acción. Y yo empecé. Buenas tardes, voy. Y se me fue la voz. Y había que hacer la escena ocho veces más. Y yo no tenía nada de voz. Pero nada es, no salía la voz. Y ahí dije, bueno, ¿qué hago? Tenía 300 personas que estaban esperando por mí. Se estaba yendo la luz del sol. Había que terminar sí o sí. Y en un momento me dieron unas pastillas. Me dieron un té de jengibre. Y la voz no volvía. Y en un momento dije, bueno, no me queda más que orar. Pedirle a Dios que hable a través mío. Y pasó algo mágico, hermoso, ¿no? Cuando digo mágico, es de la magia de Dios. De sus milagros. De la acción concreta de Dios en nuestras vidas. Él es el único con amor y con magia suficiente como para hacer esto. A veces la magia está mal vista. Yo creo que él es el único mago que nos muestra, nos saca, nos pone, hace lo que quiere y lo que desea. Y su deseo y su voluntad siempre es amor. Empecé a orar y empezaron a orar conmigo las 200 personas o 300 personas que estaban ahí. Y a los cinco minutos la voz, mi voz, había vuelto. Y pude hacer la escena no solo ocho veces, sino que si había que hacerla 40 veces más, la podía hacer 40 veces. Cada vez tenía más voz y más potencia en la voz. Y para mí eso fue un milagro. Eso es tremendo lo que acabas de compartir. Porque solo como tú dices, Dios puede hacer esos grandes milagros. ¿Cómo eso impactó tu vida después de ese rodaje, después de terminar esa escena, que te sientas tranquilo, que ya no tienes ese peso encima, sino que ya estás calmado? ¿Qué eso te produjo en ti? Y ahora háblame un poquito también de tus inicios como actor y otras cosas más que después quisiera hacerte preguntas. Pero vamos a ver si vamos ahí a ese punto de tu vida personal que hiciste una tremenda transición de un pasado a un presente, al Gastón Pulse de hoy. Para mí fue absolutamente transformador. Hay una parte de la película donde yo tengo que decir, como Luis Palau, Luis Palau dice en un momento de la película, no más Luis Palau. Ahora quiero que sea Dios hablando a través mío. Quiero que todos vean su rostro en el mío. Y de alguna manera eso es lo que yo aprendí. Que por delante de todos nosotros, por detrás de todos nosotros, dentro de todos nosotros, en todos nosotros, está Dios. Somos su representación. Somos su creación. Y yo lo entendí ahora. Y eso cambió absolutamente mi forma de ver no solo la actuación, sino la vida, mi relación con mis hijos, mi relación con los otros y con las otras, la relación con el mundo. Y también es un deseo. Y por eso cuento esto. Ojalá todas las personas de este mundo vayan encontrando esa relación personal y única con Dios. Es una transformación real. Es una transformación cotidiana, además. Porque más allá de eso que ocurrió hace tiempo en mi vida, es una relación diaria que hay que seguir caminando, que hay que seguir disfrutando, que hay que seguir entendiendo, que hay que seguir descubriendo. Y es, creo, el trabajo más hermoso de todos los que tenemos. Así es, Gastón. Y estamos hablando también de un pasado a donde tuviste situaciones en tu vida de adicción. Cuéntanos un poquito sobre ese testimonio que hoy en día lo puedes hablar para glorificar a Dios. Yo hoy, hace unos minutos, les conté que, bueno, que uno busca llenar el vacío de un montón de maneras. Alguien consume sustancias, que consume alcohol. Intenta tapar ese vacío, incorporando cosas a su vida, en su cuerpo. Es algo que, de todas formas, no solo no puede tapar ese vacío ni llenarlo, sino que lo agranda. Es como causarse aún más dolor. Y yo consumí un montón de años. Esto lo saben mis hijos. Yo lo cuento porque es parte también de mi proceso de descubrimiento. A mí todo ese dolor un día me llevó, en la desesperación, a creer que solo Dios puede ayudarme y que solo Dios puede mostrarme el camino. Entonces, yo hoy, hasta lo digo con convicción, con seguridad, yo viví eso y me permitió eso un día descubrir a Dios. Entonces, mi palabra también tiene que ver con que no es necesario, no es necesario, y ojalá, Dios quiera, que ni un solo niño de este mundo, ni un solo joven de este mundo, o adulto, consuma drogas, alcohol para intentar tapar o para intentar ser feliz y encontrarse a sí mismo. Creo que no es necesario. Es necesario que todos aquellos que lo hemos descubierto, el verdadero camino, podamos contarlo para intentar sumar cada vez más hermanos y hermanos a este camino. Gastón, pude ver varias de las escenas a través del trailer de la película. Me imagino que cada día que filmaste las diferentes escenas, hubo algo distintivo que pudiste apreciar de la vida de Luis Palau siendo tú la persona que está personificando las trayectorias o las situaciones de su vida. ¿Puedes abrirte y conversar un poquito sobre esas experiencias, si hubo algunas en específico? Es que para mí, como dije hace un ratito, cada día es un aprendizaje. Hace unos días recibí un mensaje de Luis en mi WhatsApp preguntándome cómo estaba, diciéndome que estaba orando por mí. Esa compañía que yo siento de Luis Palau, que siento de Luis Palau desde hace mucho tiempo, pero que no terminó el día que yo, que se estrenó la película, ¿no? Porque también podría haber ocurrido. Se estrenaba la película y terminaba nuestra relación. Yo creo que la película fue de alguna manera o el comienzo del rodaje de la película fue el comienzo de mi relación con él y fue una ayuda en mi relación con Dios. no hace falta contar quién es Luis Palau, pero yo puedo decir algo y para mí esto es lo más hermoso de Luis Palau, que es Luis Palau es una persona que le ha hablado a millones de personas en el mundo, que todavía hoy con sus ochenta y tantos años se para arriba de un escenario y le puede hablar a miles y miles y miles de personas. Pero Luis Palau cuando está sentado frente a otra persona, como estuvo sentado frente a mí en una habitación donde solo estábamos él y yo, él está presente también y él habla con el corazón también. Él no es un personaje arriba del escenario y otra persona abajo. Él es una persona que habla con amor, con convicción y con pasión acerca de Dios, acerca de la vida y acerca del amor, del amor por Dios y por ende del amor por el otro o por la otra. Entonces, en sí, todo el rodaje, no podría elegir un día o algunas situaciones, o alguna situación cada día y hasta el día de hoy que yo ya terminé de filmar, que la película se estrenó, yo sigo aprendiendo. Ahora, ¿cómo eso te acerca mucho más a Dios que antes? ¿Algún día soñaste de hacer un personaje como el que Dios te ha dado el privilegio para ser? No. Por eso digo, Dios nos cumple muchas veces muchos sueños, ¿no? Muchas veces nos cumple sueños, sueños que teníamos de niños, sueños que tenemos de adultos, nos los cumple, pero también nos regala sueños nuevos, también nos sorprende con puertas y ventanas nuevas que nos muestran nuevos territorios, nuevos paraísos y yo nunca había pensado en esto, pero ahora si lo, nunca lo había soñado, pero ahora si soy muy preciso y si lo pienso, digo, quizá esto siempre estuvo en el fondo de mi corazón, en el centro de mi corazón, poder hablar de amor y hablar de Dios y hablar de luz y hablar de esperanza y creo que esto es porque yo creo que en todos nuestros corazones, como somos hijos de Él, como somos todos parte de Él, yo creo que Dios nos puso a cada uno de nosotros y a nosotras esa esperanza, esa luz, ese amor en el corazón, lo único que tenemos que hacer es descubrirlo, sorprendernos con ese inmenso amor que cada uno de nosotros tiene adentro para compartir además. Gastón, muchas veces cuando nos presentan en el caso suyo como actor, un personaje, cuando eso vino a tu vida, ¿había alguna similaridad entre usted y Luis Palau? Aunque obviamente es un personaje que uno lo convierte a uno mismo para poderlo ejercer. Creo que el apellido es parecido, Pauls y Palau, está muy cercano el apellido, pero yo creo que hay algo que los dos tenemos es espíritus inquietos, cuando digo espíritus inquietos me refiero a personas que están en la búsqueda. Luis es alguien que buscó y que busca todavía hoy leyendo la Biblia, leyendo el Nuevo Testamento, él sigue buscando, no se conforma con lo que tiene, no quiero decir que no se crea una persona llena y plena, lo que digo es, él quiere llevar esa palabra, él siente el llamado de llevar esa palabra cada vez a más gente, a él lo ayudó en su vida y él quiere presentarle eso, esa ayuda, ese camino a otros, eso siento que es algo que nos hermana a Luis y a mí, más allá de que en los últimos tiempos también lo sentí como un padre que se preocupa por mí y un padre espiritual y eso lo voy a lo voy a agradecer siempre, siento que en ese sentido nos hermana y las puede haber ciertas similitudes en nuestra búsqueda en llegar a más personas. Gastón, sientes ahora que has atravesado por esta gran bendición que Dios te regaló porque esto es un regalo de Dios, no todo el mundo tiene esta oportunidad y Dios te la regaló a ti, sientes ahora la responsabilidad de impactar a muchas vidas con la verdad del evangelio? Lo primero que quiero decir es que cada día yo lo agradezco yo agradezco cada día cada día que me levanto y cuando me voy a dormir agradezco agradezco la posibilidad de estar vivo agradezco la posibilidad de estar hablando contigo en este momento agradezco la posibilidad de abrazar a mis hijos agradezco la posibilidad de disfrutar del sol de los árboles de la vida y yo hay ciertas cosas que las voy viviendo como si fuera un niño con la pureza y la humildad y la ingenuidad de un niño a veces lo digo en eso también somos parecidos Luis Palau y yo Luis tiene ochenta y tantos años pero es un niño es un niño que sigue creciendo y que sigue aprendiendo yo también y en ese sentido lo que quiero es estar lo suficientemente atento y conectado y en comunión con Dios como para entender y llevar adelante sus planes su camino lo que él vaya poniendo yo lo voy a agradecer y voy a sentir que es lo correcto es una encomienda bien grande para la gloria de Dios y que bueno que has tomado la batuta para poderla seguir llevando donde quiera que Dios te lleve a donde quiera que tengas la oportunidad de una plataforma porque ahora haces conferencias como desarrollas las oportunidades cuando esas tarimas se abren para hacer la conferencia y expresar las cosas de Dios bueno hace unos días yo vengo dando unas charlas con mi testimonio lo que hago es compartir mi testimonio no es más que eso hace días que lo estoy hace meses que lo estoy haciendo ya he hablado frente a casi 100.000 personas y y para mí es yo lo pido ayer antes de ayer estuve dando la última de estas charlas la semana que viene ya tengo más y yo pido pido eso pido iluminación y humildad para compartir lo que me pasó de la manera más clara con el con el que está enfrente mío o la que está enfrente mío lo comparto con vuelvo a decir con con humildad pero también con la convicción de que es mi historia y que puede llegar a servirle a otro o a otra son charlas como dije en primera persona donde trato de y lo hago de mostrar lo que viví y también lo que vivo de hablar de la oscuridad pero por sobre todas las cosas hablar de aquello que nos puede iluminar esa ese dolor esa esa oscuridad ese es el mensaje hay una salida hay un camino yo lo sentí y para descubrir ese camino un día tuve que pedir la ayuda a Dios si no no hubiese podido hoy ven a un Gaston Paul diferente después de esta película con tus colegas familia e hijos si principalmente me noto distinto yo principalmente me siento vivo yo antes no estaba vivo eso eso no era vivir eso no era vivir esto es vivir y y siento que ahora lo estoy lo estoy disfrutando cuando uno descubre la vida no puede más que disfrutarla a pesar de que la vida muchas veces tiene momentos difíciles pero cuando uno se siente en compañía de Dios hasta el momento más crudo y difícil uno lo entiende y si no lo entendemos bueno no importa por algo es por algo Dios nos ha puesto eso en el camino y Gaston en ese sentir que qué mensaje le puede dar a nuestra audiencia en este espacio y en este programa que que dejen de luchar que dejen de 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 forzar las cosas no de querer tener el control de todo yo siento que cuando uno puede aceptar aceptar nuestras limitaciones y y confiar en el inmenso y enorme enorme amor de Dios inevitablemente invariable así sin ninguna duda algo cambia sin ninguna duda pero hay que dejar entrar Dios está ahí no alguien está golpeando la puerta bueno si escuchamos ese llamado abramos la puerta va a cenar con nosotros y y nos va a mostrar el camino el camino es mucho más hermoso de lo que creíamos así que me parece que ese es mi mensaje no hay tanta gente viviendo en la oscuridad hay tanta gente intentando llenar el vacío consumiendo drogas alcohol y y no es el camino y esos caminos siempre llevan al mismo lugar no a una cárcel a un hospital al cementerio eh hay otro camino eh que es mucho más luminoso vuelvo a decir no es siempre todo hermoso hay momentos que son difíciles hay invierno hay verano hay primavera hay otoño hay distintos climas pero sin ningún lugar a dudas yo no cambio ni el mejor día hace 15 años por el peor día hoy siempre va a ser mejor el día más difícil del presente que el mejor de los días en la oscuridad gastón como actor ¿vas a ser más selectivo en cuanto a personaje escoger en un futuro? yo creo que sí también creo que confío y ojalá sea así también eso lo decidirá él que Dios irá enviando los proyectos y y yo espero tener la sabiduría para escuchar para aceptar y para caminar esos proyectos llevando la palabra siempre 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 en el corazón sí creo que sí creo que mi idea es hacer aquello que realmente tenga algún mensaje esperanzador y y y de luz lo necesito además en cuanto a los sueños sientes que se han cumplido muchos y cuáles están por cumplirse si tienes alguno en este momento que viene a tu corazón se van cumpliendo diariamente mis sueños que es despertarme al lado de mis niños que están acá al lado ese es el sueño más hermoso de todos hoy acaba de llegar un perro nuevo a mi casa así que estamos disfrutando a un perro nuevo en mi casa eso es lo más hermoso que tuvo el día de hoy después siento que que también lo que nos permite la relación una relación afianzada y verdadera con Dios es que los sueños nuestros sueños pueden multiplicarse así como se multiplican panes y peces no digo se multiplican los sueños se multiplican las esperanzas se multiplican las posibilidades y yo lo que quiero mi sueño es estar libre mantenerme pobre bienaventurados los pobres en espíritu no y ese es un un sueño mantenerme pobre para ser llenado y para sentir que para no creerme más de lo que soy para yo pido eso pido esa ubicación esa ayuda esa humildad y lo pido ese es mi sueño mantenerme pobre ha sido un privilegio conocerle en estos momentos a través de este bello programa que me da a mí el privilegio también de cumplir mis sueños y puedo sentir un hombre tan agradecido tan humilde con tantas cosas que Dios le ha dado donde el honor el privilegio puede ser uno de los factores pero en este caso es uno de las gananzas de las riquezas de tu vida que es la transformación que Dios nos hace y poder personificar una persona que ha sido tan ungida tan llevada por Dios tanto en su personalidad en su mensaje quitándose él para que Dios sea el que se ponga en su lugar y eso es lo que siento de parte de Gaston Paul en estos momentos y la verdad que es un honor un privilegio y hemos tenido el honor de ver a tu bella niñita que está entrando y saliendo ¿cómo se llama ella? Muna se llama Muna y está caminando por acá que linda es bueno le mandamos un saludo desde acá desde los estudios aquí en Miami Florida pero ha sido la verdad que un tiempo muy especial gracias Gaston por tu corazón que la verdad que impacta las vidas y trae a conciencia la importancia de estar en las cosas de Dios como Dios puede hacer cosas grandes en nosotros que somos tan pequeños gracias Dios los bendiga a ustedes gracias por la por la charla por la posibilidad de contarnos cosas y seguir compartiendo y seguir hermanándonos estamos en un momento donde siento que necesitamos una hermandad entre los hombres y las mujeres en este mundo así que ojalá lo vayamos logrando y seguramente estaremos juntos en esa hermandad y tienen mi palabra de que cuentan conmigo para lo que necesiten gracias son palabras que vamos a atesorar también te invitamos a que cuando estés en el área de Miami puedas estar aquí personalmente en los estudios para seguir compartiendo las grandezas de Dios en tu vida en tu familia en tu ámbito profesional que es algo que puedes impactar a tantas vidas a través de las actuaciones que es un talento de mucho privilegio porque son muy pocos los que tienen la oportunidad de poder personificar personas tan grandes en el mundo evangélico y quisiera darle la oportunidad si tiene algún contacto alguna información que quieras compartir con la audiencia no tengo ninguna información concreta lo que sí es esto de invitarnos a todos nosotros a caminar a caminar con Dios a caminar con el amor a caminar con la con la hermandad como decía con con el otro con la otra de la mano intentando construir un mejor presente y por ende un mejor futuro para todos y para todas en este planeta creo que vienen momentos por un lado pueden ser muy difíciles pero también si uno está con Dios y en confianza y en comunión con él las cosas van a funcionar las cosas van a andar y entonces creo que es una gran oportunidad que tenemos los seres humanos para hermanarnos muchísimas gracias Gastón muchísimas gracias a todos ustedes la verdad que ha sido un tiempo muy diferente muy especial por el hecho de que Gastón Pulse impacta nuestras vidas porque su vida fue impactada por una vida que Dios impactó y sigue impactando a través del mundo entero a millones de personas así que los veo en la próxima edición de compartiendo la visión edición especial bye bye ¿cuánto queda? no queda nada que lo siento mucho ¿cuánto queda en el tiempo que puedas llegar a Cristo cuando el Espíritu de Dios traes justo a los colores no te desigas ¿crees que te pensas de ir a la seminaria? no puedo afford y la vida que vivo y la vida que vivo con mi fe fuiste en busca de Dios ¿es así? por favor uno de estos días vas a desigar un hole tan profundo que nadie nos va a poder poder ir a la iglesia ¿crees que hay una idea de cómo esto hace me work? ¿crees que me work? gloria a Dios hermanos Dios está obrando aquí hermanos madre padre quien está listo para ser transformado por el poder de sus palabras este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilén Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión